María Sevilla es la expresidenta de la organización Infancia Libre, condenada por sustracción de menores por hacer desaparecer a su hijo en 2017 y no entregarlo a su padre por orden judicial. El pasado año, en mayo de 2022, Irene Montero publicó un tuit sobre el marido de María Sevilla, Rafael Marcos, tildándole de maltratador. Debido a esto, hubo una causa entre las partes en la que Rafael Marcos denunció o demandó a Irene Montero, desconozco la terminología jurídica, y recientemente ha salido la sentencia que condena a Irene Montero. Vamos a ver en este vídeo en qué consiste esa sentencia, qué obliga esa sentencia a Irene Montero, qué es lo que tiene que hacer Irene Montero al respecto, cuáles son los plazos y, además, cosa muy interesante, espérate al final, porque vamos a analizar hasta qué punto el lenguaje de Irene Montero en las redes podría considerarse delito de odio hacia los hombres. Venga, vamos con el vídeo. En esta semana recién terminada, le pasó esto a Irene Montero. Yo una pregunta podría hacer, es el Tribunal Supremo le reclama 5.400 euros por llamarle a un hombre inocente. Quería saber si los va a pagar, simplemente. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estás invitado? Bueno, como ves, los ánimos están bastante crispados al respecto y es porque el Tribunal Supremo da 20 días a Irene Montero para publicar en su Twitter, o X, llámalo como quieras, el fallo que la condenó a indemnizar a Rafael Marcos por las declaraciones que ella misma virtió el pasado 25 de mayo de 2022 en Twitter acerca de él. La condena, además, obliga a Irene Montero a pagar 18.000 euros de indemnización y 5.400 euros en concepto de costas judiciales. La sentencia del pasado 8 de junio y condenó a Irene Montero por vulneración del derecho de honor debido a unas palabras pronunciadas precisamente en ese tuit. Además, tendrá que publicar a su costa el encabezamiento y parte de la disposición del juez de esa sentencia en un periódico de ámbito nacional. ¿Ha hecho todo esto Irene Montero? Bueno, lo he intentado a ir al 25 de abril de 2022 en el Twitter de Irene Montero, pero la verdad que me ha sido imposible. He llegado hasta el 23 de abril de 2023 y ya Twitter no conseguía hacerme ir con el scroll más hacia abajo. Tendrá que retirar ese tuit primero, pero también tendrá que publicar toda esa información. Pero bueno, lo que he descubierto, y nunca lo había hecho, ha sido leer toda una serie de publicaciones que realiza la ministra de Igualdad que me dejan muchas dudas acerca de si su lenguaje podría considerarse una apología del delito de odio hacia los hombres en general. ¿Por qué digo esto? Porque, fíjate, sin ir muy lejos, leí este tuit suyo del 4 de octubre. Hoy hemos reunido al comité de crisis ante la alerta machista que vive en nuestro país. El pasado septiembre han sido asesinadas 10 mujeres. Analizar caso a caso que todas las instituciones puedan mejorar los recursos y poner el foco en la detección es clave para llegar a tiempo. Hemos reunido a un comité de crisis ante la alerta machista. Habla como alerta machista, como si fuera el machismo una organización, una conspiración de los hombres que quieren dañar a las mujeres, ¿no? Y un tuit del 2 de octubre, dos días antes, que dice Estamos ante una emergencia machista. Esta misma semana reunimos al comité de crisis. Esa conspiración de la que Irene Montero habla, que lejos de analizar realmente cuáles son las causas por las que ciertos hombres matan o agreden a ciertas mujeres, generaliza de una manera totalmente transversal el fenómeno, reduciéndolo de una manera simplista a violencia machista. Y esto señalando a los perpetradores de estos asesinatos por su condición de ser hombres, no por su condición de ser violentos. Y ese es el gran problema que está provocando a nivel social una oleada intensiva, tanto a nivel de administraciones como a nivel de conciencia personal de la gente de a pie, a confundir la violencia de ciertos hombres en determinadas circunstancias con una violencia por la condición de ser hombres. El discurso de Irene Montero hace hincapié y señala al hombre como potencial maltratador, por la condición de ser hombre y no por la condición de ser maltratador. Del mismo modo que pone la atención en el culpable en lugar de poner la atención en la víctima. Parece que tenga más interés en buscar y señalar al culpable en lugar de proteger la víctima. Y todo esto se está traduciendo en una serie de iniciativas a nivel institucional que dejan mucho que desear y no resultan nada respetuosas con la condición de los hombres por ser hombres. Me refiero a muchos carteles que aparecen en determinados ayuntamientos, pedanías, organizaciones, donde se hace hincapié en señalar a la violencia machista en lugar de proteger a las mujeres de la violencia, lo cual sería más legítimo. Te pongo el caso del ayuntamiento de Murcia, donde yo resido, que expone en las entradas a la ciudad, así como en todas sus pedanías, carteles de este tipo. Murcia libre de violencia machista. ¿Hasta qué punto este lenguaje que señala a los hombres por las condiciones de ser hombres no esté contribuyendo a un fenómeno de xenofobia dirigida a los hombres, un fenómeno de odio hacia los hombres por simplificar tanto ese discurso? Imagina que en mi barrio hubiese una oleada de robos perpetrados por, imaginemos, personas de origen marroquí. ¿Sería entonces correcto que mi ayuntamiento iniciase a tomar medidas al respecto dirigidas hacia la población marroquí y pusiera una serie de carteles diciendo pedanía tal libre de robos marroquíes? Imagina si fuera, en ese sentido, la población de alemanes, ¿no? Entonces, Murcia libre de robos de alemanes, ¿no? O imagina que fuera la población gitana, ¿no? Que en muchas ocasiones ha sido señalada por determinados delitos, ¿no? O asociada a determinado delito. ¿Sería razonable, sería justo, sería correcto que los ayuntamientos que emprendieran toda una serie de medidas preventivas hacia ese tipo de robos pusieran a las entradas, ¿no? De sus términos municipales, carteles como el ayuntamiento tal, la ciudad tal, libre de robos gitanos o libre de carteristas rumanos. ¿A que todos lo entenderíamos esto como un lenguaje no inclusivo, como un lenguaje agresivo, como un lenguaje que señala a determinadas personas por pertenecer a un género, a una etnia cultural, no sería correcto? Del mismo modo que entiendo que no es correcto simplificar y señalar los actos de violencia hacia las mujeres como violencia machista, simplemente como violencia machista. ¿Por qué? Porque estás utilizando una característica que es común a muchas más personas que son inocentes, el hecho de ser hombre, y la estás metiendo todas en el mismo bote, en el bote de esos hombres que son violentos. Simplificar los mensajes de esta manera, desde mi punto de vista, reúne las condiciones, al menos a nivel moral, no sé si a nivel legal, para considerar que estos carteles y estos lenguajes pueden ser susceptibles de ser considerados delitos de odio. Porque están señalando a toda una franja de la población por una característica concreta y le están asignando un delito que solo una parte de personas de esa franja de la población, solamente una parte comete. Pero no todo es malo y no todos lo hacen tan mal como el Ayuntamiento de Murcia y varios municipios de la región de Murcia. He podido viajar este año al norte de España y me encontré carteles que persiguen lo mismo, pero lo hacen de una manera mucho más inclusiva. Y te voy a poner este mismo, que me encontré en la entrada del Ayuntamiento de Corella, en Navarra, y dice lo siguiente, Corella no tolera las agresiones sexistas. Es un cartel mucho más respetuoso, es un cartel mucho más inclusivo y es un cartel que sigue persiguiendo los mismos fines hasta incluye a todo tipo de agresión que también las mujeres pueden realizar hacia los hombres. El no tolerar las agresiones sexistas es no tolerar todo tipo de agresión que tiene la diferencia de género, de sexo, como te quieres sentir mejor identificado, independientemente de quién es el culpable y quién es la víctima. Un lenguaje mucho más inclusivo y que desde luego persigue los fines que quieren perseguir las administraciones de una manera mucho más respetuosa y sin dejar sospechas hacia una sola parte de la población. Invito de esta manera a que el Ayuntamiento de Murcia y todos los municipios de la región cambien ese lenguaje, utilicen un lenguaje mucho más inclusivo, dejen de publicar ciertas comunicaciones que pueden ser susceptibles de delito de odio hacia una determinada franja de la población. Del mismo modo que jamás publicarían un cartel que dice que la ciudad es libre de delitos, robos asociados a una determinada etnia, porque no todo el mundo de esa determinada etnia es culpable de esos robos, por mucho que haya una gran mayoría que lo perpetra. Del mismo modo deberían considerar que la violencia es violencia y no tiene sexo. El pertenecer a uno determinado género no es el condicionante único de esa violencia, sino que lo son otros factores que influyen y que hay que analizar precisamente cuáles son esos factores. No podemos quedarnos en la superficie, porque quedándonos en la superficie lo que hacemos es una labor de pedagogía inversa muy peligrosa, una pedagogía inversa que puede derivar en actos y comportamientos hembristas y misándricos. Hembristas y misándricos como este que te voy a enseñar. ¿Qué es lo peor que le hayas hecho a un chico? Pues un chico una vez me puso los cuernos mientras estaba borracho en una fiesta, entonces yo un día me pegé a mí misma, fui a donde él trabajaba y se lo dije al jefe que a mí me maltrataba, que él me pegaba, que me hacía cosas muy fuertes. Entonces a los pocos días me enteré que le echaron porque le vi en la calle y me dijeron que estaba buscando trabajo, que estaba en la calle, que lo estaba pasándome mal, que estaba denunciado, que estaba en un montón de denuncias. ¿Y no crees que fue un poquito muy tóxico eso? Porque no se hubiese besado con otra mientras tenía novia. Si él estuviera viendo este video, ¿qué le dijeras? Que no se hubiese besado con otra teniendo novia y que a mí no se me ponen los cuernos. Vale, muchas gracias. Esta es la educación que queremos dar, el permitir por unos cuernos que no son ningún delito que una mujer, que sea lícito, que una mujer difame a un hombre de la misma manera en la que Irene Montero difamó a Rafael Marcos hace un año. Esto es lo que queremos promover. Esta es la sociedad que queremos construir. Con esta reflexión te dejo. Por hoy es todo. Si te ha gustado este video te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete. Quiero saber también tu opinión en la caja de comentarios, así que te espero ahí para el debate y ayúdame también a llegar a más personas. Invita a personas que conoces a que sigan este canal. Con esto es todo. Un beso. Hasta la próxima.